¡Hola amigos! Yo soy Fravillo y estamos aquí para ver cómo está Ninjala en 2023 Título que ya sabéis que a mí me encanta, que lo he jugado muchísimo tiempo y ahora hace su tercer aniversario Así que estamos en un momento perfecto para verlo, sabéis que este tipo de vídeo ya lo he hecho en otras ocasiones Que lo hemos visto como estaba en 2022, como lo estaba en 2021 Y en esta ocasión vamos a ver cómo ha evolucionado en este tercer año del juego Deciros que ya he estado echando un vistazo y pues todos los años la verdad van mediendo cositas Y como es un juego que, oye, le tengo ahí como un cariño bastante grande porque ya sabéis que le dimos muchísima caña Estuvimos en el top mundial y la verdad que, oye, me sigue molando, me sigue pareciendo un juego bastante guay Y bastante entretenido cuando sobre todo lo he jugado, ¿no? Qué cositas, qué novedades comentaros, lo dicho para empezar Estamos ahora mismo en ese tercer aniversario, por lo cual obviamente de entrada vas a conseguir muchas recompensas Te van a dar recompensas nada más entrar al juego y además por entrar diariamente No solo eso, sino que también deciros que el juego, pues a lo largo de este último año Parece que también ha conseguido como más gente que se ha descargado el título Llegando a esos 10 millones de descargas, lo cual está bastante bien Aunque después habrá que ver si realmente tanta gente juega o no Sí que deciros que yo cuando he probado a jugar siempre juega gente Pero sí que, oye, no sé si dará tan fuerte en Europa como por ejemplo en Japón Ya que sobre todo me ha sorprendido algunas de las colaboraciones que han hecho que ahora os voy a comentar Y seguro que a muchos os va a explotar la cabeza, sobre todo los que, pues oye, ya no sepáis tanto del juego, ¿no? La verdad que a mí, como digo, en general me ha sorprendido muchas cositas al entrar ahora También al haber entrado ahora mismo, ¿no? En ese tercer aniversario Pues también hay muchas cosas que están de promoción y demás, ¿no? Como espabillarte skin, trajes y eso, ¿no? Sobre todo lo más importante, que sé que muchos queréis saber, es que más armas y demás Que las voy a ir comentando ahora mismo Pero antes que nada, obviamente recordaros de que si no queréis perderos nada aquí de Nintendo Switch Y pues ya sabéis que estamos aquí pendientes, al igual que de Ninjala, de otros juegos Que os suscribáis aquí totalmente gratis al canal O podéis apoyar mi contenido haciendo mi embrazo Ahí, que sabéis que se agradece muchísimo Gracias a todos Y dicho eso, vamos a comentar un poquito a Ninjala Vamos a echar un par de partidas Y dicho eso, ¿cuáles son las armas que han llegado? ¿Cuáles son los mapas? Pues deciros que a lo largo de este último año Hemos recibido dos mapas más Que los tengo aquí apuntaditos Para precisamente poderos los decir Porque, claro, más o menos me estoy dando cuenta Que cada año que subo este vídeo más o menos meten dos mapas nuevos Lo cual, oye, está guay Y se agradece que al fin y al cabo fue como el fallo más grande de lanzamiento Que yo recuerdo que fue al principio Que solo salió con dos mapas Y decíamos todo el mundo ¡Ah, qué pocos mapas! A lo tonto, ya hay bastantes más Y en este último año han metido dos Que son el Resort WNA Y el Desguace de la WNA Y obviamente dejan caer de que llegarán próximos mapas Lo cual, a lo tonto, ya va haciendo cada vez más Tenemos ya uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho mapas Ya empieza a estar mejor Ya el año pasado lo dije Dije, creo que había seis Dije, ya creo que está bastante mejor Así es que así como debería haber salido Pues ya con ocho, la verdad Empieza a estar ya la cosita un poco mejor Aunque como digo, poquito a poco van a llegando Aunque sea muy lentamente Porque dos mapas al año no es mucho O dos o tres más o menos No es mucho Pero, bueno Ahí por lo menos sabemos que poquito a poquito también van añadiendo En cuanto a armas Que sé que también muchos os encantan las armas En plan, Frabi, han metido armas nuevas Que sé que es lo que más os mola, ¿no? Pues decirlo que la verdad Me ha sorprendido a mí Hay muchísimas armas Es más, estaba yo echándole un ojo también Porque ya la gran mayoría Conoceréis, pues bueno Las típicas, ¿no? Que si la katana Que si el martillo Que sabéis que soy fan martillo Que si los rulos Después añadieron los skis y las garra Que también lo comenté el año pasado Y ya por último parece O al menos las que yo no recuerdo Que no he visto Han sido los cañones Y estos que son como dos tipos de katanas Que han llegado en esta temporada Porque ahora mismo estamos en la temporada número 13 Así que tanto las katanas Como el cañón Yo no las había visto Ni las he probado Ahora después vamos a probar una katana Aunque no sé si se verá muy bien Pero por probarla Que no os falte, ¿no? También una cosa que no pude enseñaros El año pasado Y la voy a enseñar rápidamente Porque a mí Es una de las novedades Que me ha sorprendido Es que tenemos esa islita Que yo os comenté La otra vez Ay, no podemos entrar a la isla No sé qué Que precisamente esa isla Es el mapa, ¿no? Tenemos Resort W o Portal de Pesca Vamos a darle ese Resort W Le damos a Región Y es que ahora han puesto este Resort En el que tenemos Antes se podía acceder Pero a mí el año pasado No sé por qué No me dejó acceder Y no lo pude enseñar Por eso este año En este vídeo Si quería enseñarlo En cómo estaba el juego Y es como una isla En la que, pues oye Te puedes encontrar con la gente Que está online Por eso te da a elegir Si quieres meterte con gente Pues regional o mundial Y como un pequeño mundo abierto Que os encontrá ahí Una sala Podéis charlar Podéis hacer tontos Realmente no es que tenga Algo increíble Pero, oye Ahí está, ¿no? No solo eso Sino que además añaden el modo pesca Algo que a mí me sorprendió mucho No me lo esperé Cuando lo probé Dije como ¿Han metido de verdad un modo pesca? Sí, han metido un modo pesca Eh, mirad Este es uno de los mapas Nuevos que han metido Es decir que Eh, es como Cumple las dos funciones, ¿no? Es un nuevo mapa Y aparte es el mapa como de Eh, pues de eventos Y cosas así Que tiene como un Eh, como un escenario Y demás Pues oye Para anunciar cositas Y demás, ¿no? Entonces podemos ver a la gente Como veis Hay gente, gente silla por aquí Pero aparte sirve también Para tema Eh, eventos y demás, ¿no? Y curioso es pues el tema De la pesca Mirad que la gente está pescando Y es que se puede pescar Podemos coger Ahí nuestra Eh, vamos a tirarla ahí Para que lo veáis Para que veáis como pescamos Entonces esto es algo Como una novedad que Bueno Es un poco random Porque realmente No debería De haber a lo mejor Llegado algo así Pero sí que es verdad Que es bastante curioso Mirad, ahí lo cogemos Tres, dos, uno ¡Ah! ¿Por qué sé que estoy Escapando todos? No me lo creo Espérate, espérate, espérate Me siento Me siento totalmente Aquí te dice Cuáles son los peces que hay Es que el tema de los peces Me ha parecido Mirad, este cogiendo Aquí un super pes ¿Pero qué está pasando? Yo quiero coger también Un super pes Espérate, espérate Yo creo que me estoy Me estoy adelantando Estoy yendo más rápido Porque yo creo Cuando está vibrando ya A ver ¡Ahora, ahora sí! Ahora sí cogemos uno ¿Vale? Es que se tenía que ir para abajo Pues bueno Así podéis ver que se capturan Y bueno Es muy rollo Estilo Animal Crossing ¿No? Cuando hacemos en plan Pues los dos kilos Ah, coge uno más grande Uno más chiquitito Es curioso Pero oye Está bien ¿No? Y desde ahí pues ya Incluso podemos estar aquí E irnos al menú Lo cual me parece bastante guay Hacerlo en el menú de pesca Que también hay como competiciones La verdad es que El tema de la pesca Me parece una locura Y seguramente a muchos Os va a flipar Pero bueno Vamos a ir a echar dos partiditas Vamos a probar un poquito Os enseño esa nueva arma Que yo tampoco la he probado Y vamos a ver cómo sale Y a ver si os puedo enseñar Ese nuevo mapa ¿No? Así que oye Nos perdamos más tiempo ¡Lástimaos! Vale chicos y chicas Vamos a probar esa katana Esa nueva arma La verdad que deciros Que lo que he podido ver No me ha terminado de convencer Creo que no sería el Pues lo que Algo que yo pediría Mirad está todo el mundo Obviamente ahora mismo Con la katana Porque es como La nueva lo que os comentaba Pero vale vale Por favor Por favor Crack Tranquilo También comentaros así Brevemente La verdad han hecho Algunas colaboraciones Increíbles a lo largo de este año Que a mí me han sorprendido Entre ellas una Con Kimetsu no Yaiba Otra con Ataque de los titanes La verdad que en ese aspecto Una locura En mi opinión Pero Creo que la katana No sería un arma Que yo me cogería Mi sensación es que Es como que O es un poco rara O a mí la verdad Que sabéis que Normalmente Damos fuerte A mí me revienta bastante Sabéis que Cada arma Tiene un poquito Su estilo Y demás Lo cual obviamente Es muy personal Por eso sabéis que A mí por ejemplo Un arma que me Gusta mucho en ese aspecto Vendría siendo La No me está dejando Es que me da Además sensación Que quita Muy poco Vale Vale Let's go Le hacemos hipon Perfecto Oh Wow Espera 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 Que me ha parecido Que he entendido algo Creo que Creo haber entendido Algo de la katana Vale Vale Creo que Haber entendido Una función De la katana Oh Bueno 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 Ha venido Aquí todo el mundo Ha venido Aquí todo el mundo Vale Mis sensaciones Que quita Muy Muy poco Sí Claro También Estoy acostumbrado A jugar con el martillo Que pega una piña Increíble Pues sí Que en ese aspecto A ver Rápido Rápido Rascamos Los últimos segundos Uff Para romper No sería un arma Que yo me cogería La verdad De primero Ya Visto lo visto No es un arma Que me encante Pero habéis podido hacer Idea de bueno De nuevas armas Y demás De cómo funciona No creo que gane No lo creo Porque hipop No creo que sea Casi casi Pero bueno Para haber sido Con un nuevo arma Igualmente Pues oye Que sepáis Que han llegado Nuevas armas Y que están bastante guay Voy a probar ahora Otra vez Si podemos encontrar Ese mapa Nuevo Y podemos jugarlo Con nuestro Gran martillazo Chicos Toda una tarde Para que me salga El nuevo mapa Madre mía Que es que no me salía De ninguna manera Y digo Que está pasando He jugado de verdad Todos los mapas Toda la tarde Y no me salía el nuevo Digo No me lo puedo creer Que está pasando Y nada Estamos aquí chicos Para que veáis un poquito En esta ocasión Estamos jugando A este nuevo mapa Vale Pero lo estamos jugando Pues ya Ahí con El arma que yo Normalmente He jugado siempre Que es El El martillo Para que bueno También Veamos aquí un poquito Yo dando leñita Que sé que también Obviamente Os gusta Ahí Que veáis un poquito Pues como está Distribuido todo Si que deciros que Ahora que estamos jugando Obviamente un poquito más Viendo Como está un poco todo Si que me he dado cuenta Que hay Como dos niveles Muy diferenciados De jugadores Ahora mismo Si como que están Los jugadores Como vamos a decir Un poquito más Hardcore Mientras que por otro lado Están como jugadores Pues Que saben Saben un poco menos Cuidado 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 Ay Lo veis Esta partida se nota También estoy jugando Muy tarde Por lo cual Que significa Que seguramente Habrá más Otakus Jugando Y Se nota Se nota bastante Por si os fijáis Están jugando la gente Bastante mejor Vale Aún así Vamos Vamos a la guerra Vámonos Vente para acá Nos ponemos en segunda posición Vamos primero Vamos a ver si lo enganchamos Una Dos Y ahí le seguimos jugando Let's go Vamos bien Vamos muy bien Chavales También deciros que bueno Ya sabéis que también Ninjala hace mucho Hojas de ruta Que ya el año pasado Os enseñé Ay me he enganchado Con la última Y Y esta vez También lo ha hecho Por lo cual Ya sabéis que Va con tema de Que si hacen colaboraciones Los mapas Un poquito Enseñan hojas de ruta En que están trabajando Y que es lo que van a ir Sacando pues A lo largo de De los próximos meses Y eso siempre Es verdad que Siempre está bastante guay Vale lo enganchamos por aquí Vale nos lo llevamos Bastante bien Vamos a intentar coger de la esquina Que va por aquí Estamos viendo Vale Uy 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 Cuidado Cuidado Vámonos Me lo ha robado 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 A ver si podemos Dar Leña Alguno Uh Venga si acertamos Si acertamos Me lo llevo Me lo llevo Buenísima Y bonazo Uf Necesito escapar de ahí Me lo cargo Me lo cargo Y bonazo Que me llevo Muy buena esa Vamos a ir a coger A este A ver si podemos Llevarnos Los puntos extras Como estáis viendo La verdad el escenario Es sencillito Se parece mucho Al primero Vamos a ir Al original Así en chiquitito Cuadradito A mi gusto Es verdad que me siguen gustando Más los escenarios clásicos Los de siempre Pero bueno La verdad que Está guay siempre que vayan poniendo Nuevos mapitas Vale No creo que me llevamos Al final No Pues ahí habéis visto Un poquito más de guerra Dando con el martillo Ya que obviamente De tomar cada arma Es muy diferente Y eso siempre está guay Cada uno Os adaptaréis mejor A unas armas A otras A lo mejor a algunos Os encantará jugar Con martillos como yo He conocido gente Que le encanta jugar Con el yo-yo Otros que le gusta jugar Pues Con todas las diferentes Con las garras Y a lo mejor habrá otros Pues eso Que la katana Os guste más Que como digo Es la nueva arma En nada está guay Ahí lo habéis visto Un poquito de ninjala Como se encuentra en 2023 La verdad que Deciros que es guay Creo que es un juego Que está chulo Para echarle Pues oye Un ratito Jugarlo Y demás Porque la verdad El juego En mi opinión Es bastante divertido Bastante entretenido Y sí que La verdad Es una pena Que no llegara A petarlo más aún Y yo creo que Sobre todo se debió Mucho al hecho De no lanzarse Al final Pues oye Fuera de Nintendo Switch Que hubiera salido Que hubiera salido En otras plataformas Y posiblemente Haberle dado Pues ese relanzamiento Que necesitaba Este título Porque la verdad Que está bastante bien Y es muy divertido No sé a vosotros Que os parecerá Que os ha parecido Quiero que me lo dejéis En los comentarios Y nada más Como siempre Dejame un like Compartirlo con vuestros amigos Y suscribirse Así que nos vemos En el próximo vídeo Adiós Sus, 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 suscríbete Para más video Bye